Mi libro, un vecino normal, estará a la venta en toda Argentina a partir del 1 de agosto, no te lo pierdas. Muy buenas a todos chicos, que tal es ti, si estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, antes que nada, como siempre, si os gusta esta clase de vídeos, chicos, no olvidéis reventar el botón de like, suscribiros, muy importante, tanto a mi canal, como a la canal de Evelyn, que encontraréis en la descripción, porque chicos, Evelyn se está duchando, ¿vale? ¿Y qué he dicho yo? Digo, vamos a aprovechar para continuar con mi serie de hater de Evelyn, ¿vale chicos? Como sabéis, esto siempre es una broma, pero chicos, tengo su cuenta, ¿vale? Tengo su cuenta y nada más y nada menos que 746.000 Robux que podría ahora mismo gastarme en lo que me dice, no voy a gastarle prácticamente nada de Robux, ¿vale chicos? Porque soy buena gente, pero vamos a hacerle una pequeña broma, ¿sí? Así que chicos, vamos a reventar el botón de like, vamos a ver si llegamos a 15.000 likes, ¿vale chicos? Sí, 15.000 likes para más vídeos de este estilo y vamos a entrar a una de sus casas, ¿vale chicos? Una de las casas que tenga Evelyn, ¿vale? Creo que la que más use, como la mansión multimillonaria y lo que vamos a hacer es colocarle carteles, ¿vale? Vamos a ver si se cree que la he hackeado, que la he hackeado, no, que la han hackeado o que ha pasado, ¿vale chicos? Cuando entre, pero bueno chicos, vosotros dejadle la caja, vosotros id a su último vídeo, ¿vale? Que es el de Lina.exe, que además chicos, está buenísimo, id y decirle que le he dejado, que le he dejado o no? Que, 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 que chicos, no sé, porque claro, si alguien se lo dice, bueno chicos, no le digáis nada, Porque claro, si alguien le dice algo, ya sabrá que realmente he sido yo, así que mejor que nadie diga nada Pero bueno chicos, vale, tengo la cuenta de Evelyn, tengo que decir chicos, que quiero mirarle las mascotas también Porque es que, la verdad es que es cierto, que tiene, chicos, 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 tiene la mitad de mis mascotas o más Que, que era, ok, tiene leones, tiene, tiene leones chicos, tengo que hacer un león mega neón, porque tengo que hacer un león mega neón Y Evelyn tiene que, tiene leones que todavía no me ha pasado para que, para que siga creciendo Onda, no sé dónde podría hacerlo, podría hacer como una base secreta del hater Chicos, de hecho voy a hacer una base secreta del hater, voy a hacer una base secreta del hater No chicos, pero es que aquí ya, aquí ya hay, aquí ya hay cosas Ok, aquí ya hay cosas y no puedo, chicos, y si, y si esto, esta pared la quito No, 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 para, 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 me voy a crear una base, vale chicos, y después de la base voy a empezar a colocarle carteles Pero bueno chicos, vamos a ver que, hacia dónde puedo construir la base, creo que aquí podría estar bien Onda, aquí me quiero construir como una pequeña base y poner carteles, ok, no sé cómo se llaman las paredes Onda, ya no me acuerdo, barrera Ok, se llamaban barrera, vale, perfecto Chicos, una, una muy pequeña base, onda, quiero que se, que, 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 que no sea demasiado grande Porque no quiero que sea demasiado grande, pero va a ser la base del hater, vale chicos Ok, esto iría así, tengo que colocar más barreras Y tipo, tipo, hacer como una pequeña casa, ¿visteis? Aquí está, perfecto Onda, creo que, a ver, no, de hecho así quedaría bastante horrible Así más o menos, y debería crear dos barreras ahora Onda, una aquí y otra aquí Chicos, paren, paren porque no sé si la he creado bien No, jodeme que no Chicos, 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 paren No la había, no había creado bien No había creado bien la base, de hecho esto debería ir por aquí Y esto debería ir ahora mismo Ahí, perfecto chicos Chicos, acabo de crear la pequeña base del hater Vamos a terminarla, vamos a colocar un montón de carteles Pero antes, antes, lógicamente hay que ponerlo en blanco Onda, si no lo ponemos en blanco, chicos, no tiene sentido De mientras voy a ir también pensando en carteles Algo como, como Lina te odio O algo así Pero lo malo, chicos, es que no se puede No se puede poner la palabra Lina Onda, literalmente no se puede poner la palabra Lina Y eso es algo como que me molesta muchísimo Porque no entiendo si, creo que no Si Lina significará algún tipo de insulto O algo, o alguna mala palabra En cualquier otro lenguaje Yo que sé, que nosotros no sepamos Vale, chicos Pero no sé por qué no nos dejan poner la palabra Lina No entiendo por qué Pero no dejan Ok, voy a poner aquí en fiesta, vale, chicos Vamos a la pizarra Vale, y vamos a poner Aquí ahora mismo dos pizarras Vale, chicos, literalmente Voy a poner un Eh Eh Vamos a ver si así me deja Ok, así sí me deja Así sí me deja Ok, chicos Perfecto Chicos, me dejó Me dejó poner Lina por separado Tipo, Lina Onda, no me dejó ponerlo todo junto Pero sí me dejó ponerlo por separado Pone Lina te odio El hater, literalmente Ok Voy a poner Voy a poner Algo aquí de tipo No me gustas Tipo Eh No me gustas Te odio Onda, literalmente Chicos No No, claro La palabra gustas Está prohibida En Adobe Por todo ¿Por qué? Porque no Porque no deja Eh No me Y la palabra Agradar Ok, vale No me agradas Te odio Onda, no sé, chicos Para que no lo sepa Chicos, paren, paren No me está dejando Ahora poner A ver Chicos, no me deja poner ahora Esto Bueno, listo Lo voy a dejar así Para que no sepa, vale, chicos La palabra Agragar Es como que no te gusta algo Vale, por si acaso Es decir Y aquí puedo poner Un pizarrón gigante Puedo poner Dos pizarrones gigantes Chicos Voy a poner dos pizarrones gigantes Aquí Vamos a ver Cómo reacciona Evelyn Onda Cuando lo vea Yo seguramente le diga No, 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 Evelyn Ha sido una broma mía Porque si no Literalmente Va a pensar Que el ángel ha quedado Y es como No, no, no Ok, chicos Tengo que pensar Qué más cosas puedo poner Ok, chicos Vale Voy a poner Eh Lina Me caes mal Y le voy a poner como tipo Subvideos malos Mentiras, chicos Tenéis que ver Me tenéis que ver Por favor Tenéis que ver el de Lina.exe Chicos El drama live Ese video, chicos Es lo más genial Que he visto en la vida Chicos Id a verlo Porque en serio Es lo más genial Que he visto Voy a poner Eh No me gustan Tus videos Ok Listo Perfecto Listo Ok Y voy a poner otra vez aquí Lo del tema El hater Aquí Aquí, chicos Aquí 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 Aquí, perfecto Ahí está Vale, chicos Y voy a poner Aquí el hater Creo que más o menos Chicos Ya está bien Onda Literalmente Le he dejado Como un montón Porque le he dejado Como un montón De mensajes Onda Y me he hecho Como mi mini Mini casita De hecho Aquí en esta mini casita Chicos Voy a Voy a poner Casa del hater Onda Por si la descubre Chicos Sería muy chistoso Casa del hater Ahí está Ahí está, chicos Literalmente Es una casa ¿Vale? Que es una Es la casa del hater ¿Visteis? Es como Esto ya no No tiene sentido Alguno Creo que con la casa Evelyn ya solo Con eso Me va a descubrir Ok Y aquí debería poner Una cama Porque literalmente Chicos Aquí debería Se supone que Que por muy hater Que seas También tienes que dormir ¿Visteis? Chicos Aquí voy a poner Una cama Perfecto La voy a poner De color negro Y voy a poner También un Y listo Onda, chicos Es decir Soy hater Si voy a pasar La noche La paso Simplemente Con una cama Y poco más Creo que ha quedado O creo que está quedando Bastante bien Onda O al menos Bastante bien hecho Creo que A ver Podría cerrar esto Pero es como que no Como que no Y aquí Una mini cocina No, chicos No Es decir Creo que ya La mini cocina Como que ya sería mucho ¿Visteis? Como que Como que el hater Ya se estaba tomando Como 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 muchas Molestias Iba a poner Lo que pasa es que Iba Y se iba a notar Mucho ¿Visteis? Como que no era Como que no era Un hater Real Pero iba a poner Como alguna Alguna pieza Alguna Algún trozo De la Lo que viene siendo El Ross Yourself De Evelyn Pero iba a quedar Como muy exagerado De que no era Hater ¿Vale? Chicos Voy a poner Algo más Aquí Voy a poner Algo más Aquí ¡Ah! Chicos Le voy a poner Algo que le va a tocar El corazón Le voy a poner Algo que le va a tocar El corazón Realmente ¿Vale? Chicos Paren 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 Ya está Le voy a tocar Le voy a tocar El corazón Le voy a tocar El corazón Chicos Voy a poner Dos pizarras Más ¿Vale? Y voy a ponerle Que decoras feo Chicos Decoras Muy feo Ok Y aquí Un deberías Aprender a decorar Chicos Le voy a poner Esto Esto le va a tocar El corazón Ok Voy a paren 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 Deberías Aprender A decorar Chicos Esto Esto Literalmente Creo que le iba A tocar el corazón Porque le iba A tocar el corazón Porque Una cosa es que Alguien le diga Alina te odio Algo así Que bueno Es como bueno Pero bueno chicos Pero esto Desde que no sabe decorar Creo que le iba a tocar Mucho por mucho El corazón Al final Con la tontería Le he dejado Dos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Mensajes Onda Parecía que le había dejado Como mucho menos mensajes De paso le voy a reclamar La recompensa Ya le reclamé La recompensa Era como Chicos Le faltan solo siete estrellas Para el corredor cohete Onda No le falta prácticamente Nada Para llegar al corredor cohete Es un auto Que quiero Onda No sé por qué El corredor cohete Es un auto Que quiero Pero bueno chicos Os digo Ahora si que Después de todo Esto Que es muy importante Chicos Id a ver El video De lina.exe Porque os prometo Que no vais a ver Algo mejor En el mes Así que ahora si chicos Os digo Que hasta antes De que venga Evelyn Que hasta aquí Y hasta aquí Y hasta aquí Vamos a llegar Que como siempre No es que como Que no me fío Chicos De que De que De que venga Porque desde aquí Se escucha la ducha Pero no sé Si en algún momento Para la ducha Pero bueno chicos Lo dicho No olvidéis de dejar mucho like Suscribiros Hasta mi canal Como al canal De Evelyn Que encontréis en la descripción Y ahora si os digo Que nos vemos En un próximo video Un saludito Y hasta pronto Un saludo